Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillén Este es el espacio de Face Express El día de hoy vengo para contarte Cómo lo sacan corriendo Si esto parece anecdótico Parece algo fabricado Pero no lo es así Al reportero de la comisa Henry Bustamante Estas situaciones quedan claras Ya no hay paz ni seguridad en ningún lado Pero en esta carretera en la cual Él fue a hacer una cobertura en el Vía del Triunfo Lo sacaron prácticamente asustado Pues ahí no se puede estar sin resguardo Y más allá que la policía llegó Tuvo que irse con ellos atrasito Porque si no, le podía pasar algo muy grave Mientras el gobierno y sus voceros En este caso de Torre Siguen empecinados en la lucha con el correísmo Y las luchas con las fuerzas políticas con el PSC Vemos que no le importa lo más mínimo Lo que pasa con la seguridad del país Y con todos sus ciudadanos Acompáñanos a ver este video Le haganos tu like, compártelo con todos Suscríbete a YouTube Y mejor pasemos a ver la nota Que en este lugar ¿Cuándo? No sabemos Pero aquí se registró un robo Miren lo que nos hemos encontrado De hecho nos han dicho algunas personas Que es ropa, objetos de pasajeros de un bus Que fue víctima de los delincuentes Que acechan las carreteras del país Nosotros nos hemos trasladado Esto es un tembrío Nos hemos trasladado Sembrío de Vágana, vámonos Nos hemos trasladado al bypass del Cantón El Triunfo Porque en la provincia del Guayas Este es uno de los lugares más asediados Por los delincuentes Los buses interprovinciales En este tramo Son víctimas de robo Por aquí a altas horas de la mañana Desde la una mañana en adelante Hay delincuentes que están ocultos Y lo que hacen es parar el trayecto del bus Con armas Con todo lo que ustedes han visto en redes sociales De hecho el 6 de julio, el día sábado Hay un video en donde Jampones con armas y diferentes objetos Rompen el vidrio de las puertas y ventanas del bus Créanme que me asusté realmente Estoy haciendo un reporte para el contacto Y bueno, ya tengo la inclusión de la Policía Nacional Pero lo que me genera bastante dolor Es que me dice la policía Que para salir del triunfo Es vital hacerlo resguardado Resguardado La policía nos va a acompañar Hasta un tramo Donde se cree que puede ser peligroso Porque hay estructuras criminales Hay bandas que están observando Vehículos con alguna actitud sospechosa O vehículos que vengan a hacer Quizá algún trabajo específico Que no convenga Y son supremamente vigilados Así que en este momento Estamos saliendo del triunfo Acompañados por la policía Ya les cuento Hablamos en Guayaquil Esteban Torres, viceministro de gobierno Señaló que ciertos actores de la Asamblea Han radicalizado la persecución al gobierno A los ministros de Estado Y al propio presidente Evidentemente A la Asamblea Nacional O a ciertos actores de la Asamblea Nacional Este resultado No les ha gustado Y han radicalizado La persecución Al gobierno nacional A los ministros de Estado Y al propio presidente De la República Dando la espalda A los ecuatorianos Que quieren tranquilidad Quieren avanzar Y quieren Un mejor futuro Primero Se inventan comisiones Sin saber Qué van a tratar Las aprueban En el pleno de la Asamblea Y cuando se les pregunta A los que van a fungir De presidentes De esas comisiones ocasionales Dicen que no hay temas Que todavía no saben Qué se va a tratar Se va a poner Desde el tema Alun Hasta revisar Si el hombre Realmente llegó a la luna Hace algunos años Segundo Bloquean Por tercera Vez consecutiva Hoy La tercera vez Pedidos Para que se discuta En el pleno De la Asamblea Temas relevantes Como el hecho De que un exmandatario Haya pedido Bloqueos A su propio País Pero ni siquiera Los someten a votación No los califican Y evitan Que haya cualquier debate En el pleno En segundo lugar O en tercer lugar Por orden Expresa De la revolución Ciudadana Retiran Firmas A juicios Políticos Contra Ex Ministros Del gobierno De Guillermo Lazo Para adelantar Eso sí De una forma Muy rápida Los juicios Contra La canciller Gabriela Sommerfeld Y contra la ministra Mónica Valencia En una clara Intención No sólo De perseguir Al gobierno Sino también De afectar La seguridad Es la gran Prioridad Del gobierno Y por eso Para la decisión De focalización De los subsidios A las gasolinas El gobierno Nacional Y el ministerio De gobierno Garantizaron En todo momento Que la decisión Busque La paz social La tranquilidad Y el orden Por eso Nos congratulamos En anunciar Que no existieron La semana pasada Alteraciones A la paz social Como Se pensó En un momento dado Adicionalmente El día de mañana Está convocada La mesa de seguridad En la ciudad De Guayaquil Que es una De las principales Mesas Producto De los diálogos Con los sectores Que estuvieron Inmersos En esta decisión Esta es la respuesta Esta es la situación Vemos como Un periodista Que de un medio De los grandes Los sacan Coeteado Los sacan Corriendo La seguridad No da para más Esto es lo que se vive En Ecuador Y no solamente En este cantón El trufo Está en tantas partes De nuestro querido Ecuador En muchos lugares Es la misma tónica Sin embargo Para el gobierno Lo más preocupante Es En los cálculos Políticos Las riñas En la asamblea Y muchos otros Distractores más Porque no quieren Ocuparse De esto Solamente quieren Ocuparse De seguir subiendo Los impuestos Ahora esta locura Que dicen que no Vieron manifestaciones Cuando sabemos Que toda la semana pasada Estuvo plagada de esto Y esto Solamente es el inicio Déjanos tu like Comparte este video Suscríbete a YouTube Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete a YouTube!